Estamos transmitiendo, ¿cierto? Exacto, estamos transmitiendo en vivo. Hola a todos los que se van a ir sumando poco a poco. Este es un vivo que estuvimos avisando por el Instagram. Recuerden que avisamos por estos medios instagrameros de nuestros próximos vivos. Hace mucho tiempo, Guido, que no hacemos un vivo. Estamos transmitiendo, ¿cierto? Perdón, justo había puesto el video y se pisaron los audios. ¿Qué me habías dicho? Sí, suele pasar esto de los audios cuando arrancamos. Que hace mucho que no hacemos un vivo. Hace bastante, sí. Algunos cuantos meses. Probablemente antes de que te vayas a Rusia. No, no, no. Cuando viniste hicimos uno. Exacto. Cuando volvimos a la batalla de YouTube. Fue después del... Sí, después de Rusia hicimos dos o tres vivos. Hicimos uno de color. Que está todavía en el canal para ver. Y hicimos también uno de la Academia Repin, de cómo trabajan. Si no lo viste y estás del otro lado, está disponible para que lo puedas ver. Y hoy pensamos con Guido, ¿cuáles son estos canales de YouTube que te recomendamos pervorosamente ver? Porque son realmente muy útiles para los dibujantes y los pintores tradicionales que gusten conocer de oficio y de técnica. Es realmente muy vasto y enorme el universo de YouTube. Y está lleno, la verdad que lleno de canales realmente extraordinarios. Así que nos cuesta bastante hacer una selección reducida. Y vamos a ver si llegamos a mostrarte todos. Elegimos 13 canales y algunos cuantos bonus track. Algunos no son canales, sino son videos específicos que nos gustaría que puedas ver. Y aprovechamos también para recomendarte que nos dejes en los comentarios cuáles son los canales que vos más ves y por qué los recomendás. Nos gusta también saber qué está faltando en los videos. Recordá que todos los comentarios que aparecen en los videos tratamos luego de hacer nuevo material a partir de esas preguntas que a veces demoramos un poco en contestar, pero que prometemos que seguirán contestando gradualmente. De hecho, una de las propuestas era cada vez que sacamos un nuevo video, hacer un vivo. Para evacuar todas las dudas que aparecen en los comentarios. Aunque por supuesto que son infinitas y que luego las charlamos en profundidad en el marco de las clases. Tanto del taller como de la escuela. Voy a compartir pantallas, si te parece bien Guido, para comenzar este video. También me gustaría chusmear por el chat si estamos dos vivos. Yo calculo que está bien, nos pueden siempre ir contando. Hay seis personas. Se escucha bien, se ve bien. Sí, sí, hay seis personas, así que... Bueno, van a ser las privilegiadas desde el comienzo entonces. Voy a compartir por acá. Acá tengo algunos canales señalados. Guido va a compartir nosotros. Uno de los canales que más recomendamos en las clases es esta maravilla que se llama Proco. De un dibujante que es Están Protopengo. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero tiene realmente muchísimo material muy útil y especialmente de dibujo, de figura. Tiene videos de gestualidad, de anatomía inicial. También hay cursos pagos que son realmente muy buenos que tiene Proco. Y tiene también, hace unos años que empezó a hacer entrevistas. Así que uno de los primeros canales que les queremos recomendar es el de Proco. Que si bien es un canal que está en inglés, pueden perfectamente activar los subtítulos para verlo. Especialmente para dibujo de figura, dibujo de anatomía, dibujo de estructura. Es un extraordinario canal. Además para conocer pintores contemporáneos, dibujantes contemporáneos. Porque invita a otros dibujantes y pintores y está lleno de información realmente muy valiosa. De hecho también estoy viendo videos de escultura que no había visto que tienen este canalazo de Proco. ¿Hay algo que me estoy olvidando de este canal, Guido? ¿De decir? No, 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 no. Tiene los cursos pagos, obviamente, que son el material extendido de... Que viene con modelos en 3D. O sea, tiene unas cuantas cosas bastante interesantes Proco. Y el universo Proco. Así que, de hecho yo voy a mostrar un canal de un escultor que trabaja con él. Y es parte de su universo, ¿no? Que es Andrew Joseph Kitts. Bueno, que ahora lo voy a mostrar cuando muestre los que tengo preparados. Así que van a ver que... ¿Querés mostrarlo ahora? Bueno. Dale, dale, lo muestro. Así mostramos todo de lleno. Todo lo que tiene que ver con Proco, ¿no? Es un colaborador de él, ¿sí? Es un canal bastante nuevo comparado con Proco, ¿sí? Que tiene... Es masivo. El de Andrew es bastante pequeño todavía, pero es buenísimo. En su Instagram comparte mucho material también, así que lo pueden seguir. Y bueno, tiene de lo más básico, ¿sí? Hasta lo más complejo. Desde la armadura de alambre de los cuerpos, ¿sí? Para, por ejemplo, esto. Bueno, este es un video muy corto, por ejemplo. Que muestra un paso a paso. Pero bueno, acá muestra cómo armar las armaduras de alambre. Este yo no lo conozco, lo tengo que investigar. Sé que me estuviste charlando sobre este canal. Muestra las proporciones, cómo armar el esqueleto. Tiene este y hay otro, me parece. Que es un poco más específico. No, este también está bueno, ¿eh? Pero hay otro con el que creo que es más claro. Y muestra todo, desde el principio hasta el final. Muestra cómo hacer distintos abordajes. Y tiene que ver mucho con Proco. Sí, son colaboradores. Así que, si les interesa la escultura. Pueden ver Proco. De hecho, creo que hay un video de él. Que te redirecciona uno de Proco. Para aprender un concepto. Y después volver acá. Y seguir con el video de él. Así que bueno. Andrew Joseph Kitt. Yo estoy tratando de meterme en el tema de la escultura. Del modelado. Sobre todo para entender más la forma tridimensional. Y que eso tenga un feedback con el dibujo, ¿no? Creo que es una forma de mejorar el dibujo. De meterse en lo que es el moderado de tres dimensiones. Totalmente. Qué útil para los pintores y los dibujantes. Hacer al menos algo de escultura. Hacer la observación directa con modelos. Ahí nos están dejando canales. Gracias a todos los que se fueron sumando. Y nos van contando. Qué canales nos quieren recomendar. De dibujo y pintura. También puede ser. De material para la reflexión. Del dibujante. Y el pintor tradicional. Y el primero que recomendamos. Es el de Proco. Y el segundo video, ¿cómo era? Andrew, ahí lo estoy poniendo en el chat. Buenísimo. Yo voy a compartir acá. Nuestro tercer canal del día. Que es el de Nicolás Uribe. Y Daniela Ocampo. Que es Our Painted Lives. Que es este que está por acá. Acá lo pueden chusmear. Es a mi juicio uno de los mejores canales de YouTube. Que además tiene videos en español. En inglés. La mayoría y en español. Eso es algo que también está bueno subrayar. Y lo vamos a ver pintando a Nicolás. A tiempo real. Hace un tiempo que está haciendo videos en vivo. Junto a Dani. Y van conversando. Leyendo los comentarios. Nicolás es un pintor realmente extraordinario. Y todas las clases que tiene cargadas ahí. O los videos. Las recomendaciones que da. Son muy muy prácticas. Eso es lo que me interesa especialmente. Del canal de Uribe. Que es realmente muy muy práctico. En cuanto a los consejos que da para dibujantes y pintores tradicionales. Está lleno de oficio. Con demostraciones en vivo. A tiempo real. Les súper aconsejo inclusive. Adelantar un video. Sacar una captura de pantalla. Y hacer algún estudio. De las pinturas que él va pintando. Por allí. Siguiendo el video a tiempo real. Es realmente muy muy útil. Va probando diferentes paletas. Hay videos que le dedica a pintores específicos. Acá por ejemplo está pintando a un escultor. Argentino. Rosas. Fernando Rosas. Fernando Rosas. Que es un escultor argentino. Y me resulta también apasionante esto. De cómo va intercambiando con diferentes autores también contemporáneos. Hoy tuve una entrevista también. Con un ilustrador. Así que más que recomendado a este canal. Que es realmente. Insisto con que es uno de los más prácticos. Además está súper bien digitalizado. Con una tremenda calidad. Y tiene videos más cortos. Videos más largos. Donde uno puede aprovechar para. Anotar y practicar todos los consejos que da Nicolás. Va probando paletas. Investiga qué nos enseña Rembrandt. Qué nos enseña Caravaggio. En algún video de hecho hizo una copia de un estudio pequeño de Caravaggio. Pinta a su familia. Sus hijos. Es realmente un canal lleno de poesía. Y oficio. El de Uribe. Yo recuerdo que lo veía hace unos años. Cuando hacía videos en Instagram a Nicolás. Y pensaba que por favor este hombre tenga en algún momento un canal de YouTube. Y luego apareció este canal. Creo que ya tiene casi tres años. Y la verdad que se los aconsejamos fervorosamente. Yo acá puse el canal de Nicolás y Dani. Que ahora es una colaboración. Siempre fue una colaboración en realidad. Pero ahora Dani está en cámara también. Ella editaba antes los videos. Y creo que se ocupaba de la gráfica. Y él siempre recalca que son dos. De hecho editar los videos es un trabajo muy duro. Antes creo que él hacía de lunes a viernes. Y después lo redujo al lunes a jueves. Eso nos contó también una entrevista que está cargada por acá en el canal. Pero más que recomendado este canal de Nicolás Uribe y de Daniela Ocampo. Ojalá que esté diciendo bien el apellido de ella. No nos pueden corregir. Ocampo. Yo puse que es un canal de dibujo y pintura. Más que nada de demos. De filosofía y de reflexiones sobre el oficio. Que a veces cuando veía algunos videos parecía que me estaba hablando a mí. Que sentía cuando hay alguna duda sobre el camino que estamos llevando. Que suele pasar esto. De querer tirar todo por la ventana. Y había reflexiones de Nicolás que llegan justo. Y es de alguien que habla también de la experiencia. Y de la verdad. Creo que si no el mejor canal de dibujo y pintura. Me mojo y digo esto. Está entre los tres mejores. De todos. De habla hispana y de habla inglesa. Y de todos los que vi. Sí, es realmente maravilloso. Es muy maravilloso. Esta combinación. Además de calidad visual. De cómo está digitalizado. Porque se ve muy bien. Está buenísimo que esté Dani por ahí también charlando. Y que la puedas ver. Todo lo que aporta en la conversación. Cuando charlan y pintan. O sea, el intercambio que hay entre ellos dos. Y el intercambio que hay con el chat en vivo. Ahora que son. Yo digo ahora. Pero hace un buen tiempo que hace muchos vivos. De hecho acabemos videos de cuatro o cinco horas. Digo porque aparece mucho la pregunta. De cuánto tiempo lleva la pintura. Y uno cuando ve un canal de YouTube. Que ve un video en 20 minutos. O en 10 minutos. Tendemos a perder de vista. La naturaleza. De la lentitud. De la bella lentitud. Que tiene el ejercicio del pintar. Y especialmente al óleo. Que requiere un tiempo de secado también. Ahí tenías uno. Baja un poco. Bueno. No, no. Ahí está. Quería ver unas. Ah. Porque hay unos que son extraordinarios. Pero fuera de lo. Que. A ver. Baja un poco más. Esos. Que dice. Por ejemplo. Portrait with a mass of hair. ¿No? Que creo que es la hija esa. No sé. Pero esa es una maravilla. Esto. No sé. Está muy inspirado acá. Porque. Ahí hay otro que dice. Portrait and design. Y arriba. Hay otro que. Porque son de varios días. ¿No? Porque uno dibuja. Otro. Fija el dibujo. Hace el underpainting. Después le aplica el color. O sea. Son. Son cuatro. Por ejemplo. Ese dice. Parte uno. Parte dos. Parte tres. Parte cuatro. El de portrait and design. ¿No? Al principio no eran de. Era un día. Resolvía una cosa. Estas son pinturas. De un poco más de largo plazo. ¿No? Y el de arriba que dice. Que un poco más arriba. Bueno. Estos días. Yo los vi. Y nada. Estaba. Encima de los resultados. Son tremendos. ¿No? Ver todo el proceso. Es una locura. Pensemos que. Generalmente. Estos procesos. Son. De la mano de estos. Grandes pintores. Generalmente son. Workshops. Que van pagos. A precios. Importantes. ¿No? Y Nicolás. Nos lo hace. Nos lo da. Nos lo da. ¿Sí? Nos lo regala. Absolutamente. De hecho. Hace poco estuvo. O tenía programado. Al menos. Un workshop. En Menorca. Nicolás Uribe. Así que. Si es extraordinario. Realmente. Hay que aprovechar. Que tenemos. El acceso. A este. A este canal. Tan extraordinario. Que es el de. El de Nico. Y de Dani. Por acá tengo. New Masters Academy. Que hay muchos. Que son. Videos de venta. Y hay otros. Que son. Realmente. Muy extraordinarios. Yo coloqué acá. El de Steve Houston. Que es un dibujante. Maravilloso. Tiene un libro. De dibujo. Realmente. Muy sencillo. Muy fácil. De leer. Y lo vemos dibujando. Desde fotografía. Otras veces. Lo vemos dibujando. De modelo del natural. Dando consejos. Respecto a la intensidad. Y la línea. La curva. Va relatando. Sobre diferentes autores. Es realmente. Muy aconsejable verlo dibujar. Es un dibujante maravilloso. Y podemos ver. Con mucha calidad. Cómo sujeta el lápiz. La presión. Qué hace. Los materiales. Qué recomienda. Qué es lo que mira de la modelo. Cómo comienza a trabajar. Cómo busca el terminador. Y el límite. Qué es lo que piensa. Para capturar el gesto. Este es un vivo. Donde le iban haciendo. Preguntas. Y él iba contestando. Así que. Más que recomendado. Este New Masters Academy. Hay unos cuantos videos. Archi útiles. De New Masters Academy. De SciSide. Hace mucho que. No. Scrolleo. De New Masters. Pero tiene realmente. Clases. Tiene. Clases realmente. Muy muy buenas. Hay unas. Como estas. De este autor. Ilia. O Ilia. Miroshnik. Miroshnik. Que tiene de dibujo. Que es de. El método de la academia. De la academia rusa. Es un ucraniano. Sí. Que. Lo vamos viendo. Cómo relata su proceso también. Cómo combina ideas de anatomía. De observación directa. Ideas más. Más. Puramente o meramente conceptuales. Que colaboran mucho a la hora de observar el modelo. Y cómo va trabajando el natural. Hay. Al menos tres videos. Completos. De clases gratuitas. De este. De este dibujante. Que. Realmente son muy muy aconsejables. Insisto. Con este método. De avanzar en el video. Tomar un screenshot. Del dibujo. Y procurar después empezar de nuevo. A verlo. E ir. Copiando su proceso. En lo posible. Y aprovechando que en este caso. Tenemos. La referencia. De lo que está viendo. Ilia. Este dibujante. Que realmente es una maravilla. Una maravilla. Donde nos cuenta. Cómo. Cómo aprendió. En la Academia Imperial. De Rusia. En la Repin. Y cómo. También va buscando. Va combinando ideas. Y va simplificando también. Esa observación tan compleja. Directa. Que tiene. Que tiene enfrente. Tiene realmente videos. De estructura. De anatomía. Hay uno por ejemplo. Que. Va dibujando. Segmentos. De la estructura craneal. Y va dibujando uno a uno. Y los va girando. Y va contando. Que está viendo. Cómo los puede simplificar. Habla de perspectiva también. Es. Realmente. Muy maravilloso. Y te aconsejo especialmente. Este video. Porque está completo. Sí. De Ilia Mirocnik. Seguramente no se pronuncio así. Luego. Luego lo averiguaremos. Para que lo puedan ver. En New Masters Academy. Quiero compartir alguno. Quiero comentar. Voy a mostrar un Instagram. Un poco. Porque. Creo. Houston. Fue alumno. De John DeMartin. Que es. Este Instagram. Que tiene mucho material. Muy bueno. Por ahí. Para complementar un poco. Lo que se ven. Lo de Steve Houston. Acá hay como láminas. Muestra. Bueno. De hecho. Esto es muy Steve Houston. Este personaje de acá. Esto también. Steve Houston pinta mucho. Obreros. Boxeadores. Es la misma temática. Sí. Y bueno. Tiene como estas láminas. Donde muestra. Es muy constructivo. ¿No? Está bueno. Está bastante bueno. Por ahí para. Como si les interesa la escuela de Steve Houston. Esta sería la fuente. ¿No? Casi seguro que fue alumno. De hecho. Si no es alumno. Sería muy raro. Porque hacen cosas muy parecidas. Así que bueno. Nada. Eso. ¿Querés que muestre alguno de YouTube? Dale. A ver. Ah. Muestro el canal. Entonces. Que es de. Es un grupo. De artistas. El canal se llama East Coke Studio. Y es un canal. Donde. Es un popurrí. ¿No? Hacen directos. También pintando. ¿Sí? A ver si puedo poner alguno. Bueno. No sé. Creo que los vi todos. Donde pintan. Son. Los pintores. La gente que aparece acá son. Luis Carr. Alex Benicia. Michael Klein. Pintores infernales. Todos. Infernal. Sí. Y. Hay una chica también que se llama Divya. Me parece. Creo que lo digo bien. Bueno. Hay. Son unos muchos. Muy buenos. Todos. Y hacen directos también. Pintando. Charlando. Se enganchan en directo. Mientras están pintando. Les pueden hacer preguntas. Y ellos responden. ¿Sí? Live session 18. Sí. Y. Y. Tienen como modelo. Bueno. Ahí están pintando una suba. ¿No? Pero. Bueno. Acá aparece Klein. Pero acá están con modelo. ¿No? Y tiene estos. Como que se juntan pintores muy buenos. Que. Que. Conviven como una residencia. Donde pintan. Es lo que entiendo. ¿No? Se la pasan todo el día pintando. Y a veces. Transmiten esto. Y se puede ver el proceso. Bueno. Y se les puede hacer preguntas. Que eso es importantísimo. ¿No? Y las responden. Porque yo. A mí me han respondido muchas cosas. Hay videos de Klein. Que son una maravilla. De Michael Klein. ¿Sí? Acá lo vemos pintando. Vemos la. Bueno. También tiene las cosas. La. Los workshops. Pagos. Obviamente. Que tienen muchos. Son muy buenos. Creo que todos los miembros de. Este es un extracto de uno de. De un workshop de Alex Benicia. ¿Sí? Pintan. Ellos especializan mucho en. En pintar bodegones. Naturalezas muertas. Pitan de todo. ¿No? Pero. Tienen como esta. Característica. Acá hay uno que creo que. Sí. Es como. No sé si están las otras. Pero. Está Klein pintando un retrato de Alex. ¿Sí? Este es el material. Muy bueno. Sí. Maravilloso. Acá hay uno. Bueno. Este me gusta. Porque Klein aparece acá. Klein vivió. Ahí se estaba tomando un mate. Porque él vivió muchos años acá en Argentina. Michael Klein. Está tomando unos mates. Pintando. Porque la mujer es argentina. Según entiendo. Es argentina. Sí. Acá aparece Jacob Collins. Que es como el. El mentor de todos ellos. ¿Sí? Hay una entrevista con Antonio López. Esta no la vi. Mirá. Yo tampoco. Tienen de todo. ¿Sí? Y. Y es un canal muy bueno. Hay una de Klein que estaba buscando. No sé si estará acá. Yo creo que sí. Hay una que hablaban de la obra. De la pintura de Colleen Barry. En uno de esos videos. Sí. Que ellos hablaban. Antes de que Colleen esté tanto en Instagram. ¿No? Porque antes. No estaba. No se la encontraba mucho a ella. Y era muy conocida por sus dibujos. De. De fibra completa. De. De larga duración. Posees fija. Una dibujante anatomista. Que realmente. Tiene muchísima técnica y oficio. Y había un video. Que ellos hablaban. De cómo trabajaba Colleen. Uno súper viejo. De line. Sí. Puede ser. Sí. Pero no es. Características. Acá está. Bueno. Esto es una pintura de Colleen. Bastante barroca. ¿No? Esa. Sí. Algo que ya no hace. Algo que ya no. Son pinturas que hacía hace. O hace buen tiempo. Este creo que es Luis Carr. Que no lo sigo tanto. La verdad. Pero este dio yo a la rock. Y el que más sigo. Que es Klein. Que es este que está acá. Y bueno. Acá sí hablan de Colleen. ¿No? También recomendado. En general todos los videos de este canal. Bastante recomendados. Todos. Sobre todo. Bueno. Los directos. Porque son los que más me gustan. Porque. Que pintan. Se puede ver el proceso. Y responden preguntas. Eso es muy importante. No todos lo hacen. La verdad. Y son grandísimos pintores. Voy a aprovechar el empujón que nos diste con esa compartida. Y voy a compartirles. A ver si lo encuentro. Y si no. Yo vi que lo tenía por allí. Acá está. Este que no es una recomendación. Bueno. El canal ya lo recomendó Guido. ¿Sí? East Ox. ¿Cómo se pronuncia? East Ox Studio. Creo que es East Ox Studio. East Ox Studio. Que es este que está por acá. Si no lo siguen. Se pueden suscribir. Súper recomendado. Y. Les quiero recomendar especialmente esta clase. Que es una clase que hace. Michael Klein. Que lo acabamos de comentar. Es un pintor. Extraordinario. Realmente es extraordinario. Tiene una pincelada muy suelta. Muy fresca. Y. Una. Una forma de abordar el modelo también. Se siente siempre muy viva su pintura. Y esta para nosotros es una de las mejores clases. Que hay en todo YouTube. De color. Porque él agarra unas flores. Las pone arriba de la paleta. Además es un acto de romanticismo total. Que a mí. Me desarma por dentro. Y por fuera. Y va armando los colores. Las tendencias. Va de oscuro a claro. Va contando qué va siendo cada color. Cómo ilumina. Cómo satura. Cómo satura un color. Y qué función. Cumple en su paleta. Habla de las notas. Del color como notas. Lo relaciona con los instrumentos. Y es realmente. Una de las mejores clases. Que hay en YouTube. En cuanto a color. A nuestro juicio. Por supuesto. Aunque hay tantas. Y otras que no conocemos. Cómo ordena su paleta. De oscuro a claro. Y cómo piensa. También. El color. ¿Quieres agregar algo Guido? A lo que estoy diciendo. De esta clase. No, no, no. Perfecto. Ahí de atrás está el cuadro. Que estaba pintando. Ese que decía. Que se estaba tomando unos mates. En la parte de atrás. No, no. Perfecto. Súper recomendado. Creo que la paleta tiene un gris. ¿No? Está entonada con un gris. También está bueno verlo. Pero es que sí. Creo que es el mejor video. De mezcla de color que hay. Dando vueltas por ahí. Totalmente. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir un canal. Estoy tratando de ir en orden. Para no. Un canal. Y. Porque acá se me van activando. Todas las. Todas las pantallas. Simultáneo. A ver ahí. Este. Es de. Es otro video de New Masters Academy. No es un canal. Es una clase. Yo les conté el principio de este. De este vivo. Esta demo está muy buena. Exacto. ¿Qué quería recomendarles? Queríamos recomendarles. No solo canales. Sino. Algunos. Algunos videos específicos. Porque recomendar canales. También. Por supuesto que es muy útil. Pero. Algunos videos. Que hay que ver. Que realmente. Te cambian la manera de pintar. Ver estos videos. Y te cambian la manera de reflexionar. Sobre pintura también. Este es de un pintor. Que es. Hollis Dunlap. Es un pintor contemporáneo. Contemporáneo. Y este video habla. Por ejemplo. De la rotación del cráneo. De la observación directa. Del modelo. De cómo tenemos que simplificar. Lo que estamos viendo. De cómo trabajamos. De masas mayoritarias. A masas minoritarias. Y te da consejos. Para abordar el trabajo. Del. Del natural. Si acá vemos. Por ejemplo. Un proceso un poco más rápido. Pero este es un video. Que acá está. En español. Es como pintar un retrato del óleo. Aunque el audio. Es en inglés. Y vemos todo un proceso. Que hace Hollis. De cómo arranca. Por masas. Cómo va. Yendo hacia el detalle. De a poco. Y sobre todo. Lo muy hermoso. Es que te va contando. Qué va haciendo. Qué va viendo. Ya. Podés ver también. En determinados momentos. Qué está haciendo con su paleta. Al tener estas tres pantallas. Una sobre. Sobre el canvas. Sobre el bastidor. Otra en la paleta. Y una. Referencia. En video. De lo que está haciendo. El modelo. Está buenísimo. Verlo trabajar. Está buenísimo. Escuchar. Lo que. Lo que va viendo. Y ayuda mucho. Sobre todo. A pensar también. Las cargas. Y cómo lidiar con el modelo. Cómo manejar los tiempos. Con el modelo también. Y lo que les contaba. De. La rotación. Cómo leer. Los tres ejes. Que tiene. El cráneo. Y cómo podemos. Utilizar. Estos conceptos. Tan importantes. Y fundamentales. Cuando estamos trabajando. Con un. Con un modelo. Y vemos. Un proceso. Yo. Lo vi hace mucho. Pero. Supongo que por el tiempo. Es a tiempo. A tiempo real. De cómo va. Mirando la simplificación. Cómo. Cómo va ajustando el dibujo. Collins. Collins tiene una frescura también. En la pincelada. Que es realmente. Bellísima y admirable. Y va. Ajustando el dibujo. Desde la mancha. Todo el proceso. Es desde la mancha. Sí. La lectura de las temperaturas. También. En este. En este retrato. Es realmente. Sorprendente. Y. Y. Bueno. Muy aconsejable. Mirar este video. Específicamente. De. New Masters Academy. De cómo pintar un retrato al óleo. Que es. Collins Dunlap. Acá está su nombre escrito. Para quien no lo conozca. Collins Dunlap. Que es un pintor. Realmente. Maravilloso. Que puede ayudar mucho. Cuando uno está perdido. Respecto al trabajo. De. Del natural. De observación directa. Sí. Y cuando uno no se anima a manchar. Cuando cuesta manchar. Cuando cuesta trabajar con el impasto. Cuando cuesta perder el blanco. Es un pintor que nos puede ayudar un montón. Collins Dunlap. Que tiene por ahí. Quido. ¿Muestro uno? Dale. Hagamos uno y uno. Si te parece. Bueno. Le toca el turno a Stephen Baumann. Sí. Este es uno. Me encanta. Que le toque el turno a Stephen Baumann. Es uno de los más. Bueno. Sacando a Proko. Que es demencialmente grande. Por lo menos. Para lo que es un canal de estas. De estas características. Stephen. Es de los más conocidos. Por lo menos. Últimamente. Se está haciendo también. Bastante conocido. Está subiendo bastantes videos. Bueno. Acá justo el último de hace dos meses. Pero bueno. Me desdigo. Lo que gano. De un mes. Ok. Bueno. Está. Relativamente. Son videos bastante complejos. Bueno. Vos sabés que editar. Y eso no es muy fácil. Tiene un ritmo bastante bueno. Para lo que hace. Que sacándole. Ya lo complejo que es dibujar. Pintar. Sí. Todo ese proceso. Además. La edición. Tiene un Instagram también. Esteban. Bauman. Que es muy muy pedagógico. Es un. Un pintor y dibujante. También tiene un Patreon. Y es realmente. Muy muy pedagógico. Muy ordenado. Podemos. Podemos decir que. Para todos los dibujantes. Y los pintores. Pero. Especialmente. Para aquellos que sientan que. Están desordenados. A la hora de mirar. El valor. De ordenar el valor. De. De generar geometría. En el. En el dibujo. Stephen. Les puede. Dar una gran llave. A la hora de. De empezar. A mí me gusta mucho eso. Especialmente de Bauman. Que es muy ordenado. Para. Para mostrar el contenido. Recuerdo que. Gerard Millet. Había contado. Cuando hicimos la entrevista. Que quedó por acá. En el canal. Que había. Que había mirado. Como inspiración. Este. Este canal. Supongo que dentro de muchos otros. ¿No? Pero. Este canal era una de las. De los motores. Para hacer el. El suyo. Así que. Si les gusta lo que hace. Gerard Millet. Seguramente. Les va a gustar Stephen Bauman. Recomiendo. Estos videos. Que se titulan. What we love. About. Katina de Menzel. Bugheró. Berta. Beckman. Mancini. Bueno. Rembrandt. Ese de Menzel. Lo vi hace unos años. Y es fantástico. Estos videos. Esos son muy buenos. A mí me gustan mucho. Específicamente esos. Todos son muy buenos. Es muy didáctico. Con Sivagus. Tiene otros. Por ejemplo. Con colaboraciones. Como. Con Patrick Birmes. Byrnes. No sé cómo se pronuncia. Específicamente. Pero. Es un pintor muy talentoso. También. Que tiene un video. Que es muy bueno. Acá. Que está. El completo está. A la venta. Pero. Este extracto. Que subió. Está bastante bueno. Que ahora no lo estoy. Recién lo vi. Y no lo estoy encontrando. Que es uno donde. Trabajan con la paleta de. Zorn. O de Apeles. Está por acá. Acá está. Este está bastante recomendado. ¿Qué estarás recomendando? A ver. Bueno. Sí. Perfecto. El que está completo. Está a la venta. En Patreon. Creo que. Sumándose al Patreon. Tiene el acceso. Y muestra. Bueno. Acá le encaje. Pero sobre todo. Cómo piensa la paleta. Cómo arma las mezclas. Cómo tiene una sección. Para la parte más cromática. Cómo se va perdiendo el croma. Hacia un lado. Cómo se va hacia los oscuros. Cómo se pierde el croma. Hacia el blanco. Cómo se diluye el color. La parte más cromática. Es donde pega la luz. Entonces. O sea. Ya lo tiene ordenado en la paleta. Es muy didáctico. Explica cómo. Cómo lo piensa en la paleta. Y cómo lo aplica en la pintura. Está muy bueno. Es muy recomendado este video. Sí. Nada. Específicamente este. Y sobre todo. Estos que estábamos diciendo. Estos de What we love about. Por ejemplo. Acá está Rembrandt. O como no. Creo que acá está. Claro. Este habla con Ken Goshen. que también es un Instagramer. Muy conocido. Creo que hace TikToks también. Y da tips. Que podríamos mostrarlo. Porque está bueno. Da unos tips bastante buenos. Por ahí al final. Podemos hacer mostrar el Instagram de Ken. Para que lo vean. que está bueno. Y que está bueno también. No es un canal de YouTube. Pero. Hay tantos Instagrams. Realmente. Habría que dedicarle un día a eso. ¿No? Totalmente. Hay demasiado. Un poco lo que decíamos al comienzo. Que esa es la. Es una fortuna. Pero puede ser. Un poco complicado. Puede ser un poco complicado. Poder elegir. Por eso. Nos parecía. Útil y relevante. Hacer un vivo. O un video dedicado. También podía ser. Contándoles cuáles son los canales. Que más recomendamos. Pero realmente. Hay muchísimos canales. Y la elección va a depender. De que ustedes puedan. Tomar nota. De qué es lo que les está. Faltando. En dónde les duele más. O les cuesta más. Y cuál es esa dificultad. Para poder. Encontrar los canales. Que más los ayuden. Digo esto porque. Inclusive para mí. Hoy la tarea del docente. Tiene muchísimo que ver. Con saber elegir. Qué mostrar. Porque está. Está todo. Está prácticamente todo. Hay muchísimo. Dentro. Dentro de YouTube. Y muy muy bueno. Pero. Cuando lo vemos. Qué vemos. Cómo lo procesamos. Y a veces es tanto. Que también abruma. Y eso puede ser realmente complicado. Por eso. Creo que. Aprovecho este momento. Para animar a todos los docentes. A hacer una buena selección. De videos. Porque. Hay que saber cuándo. Y qué ver. O sea. Qué necesita cada persona. Para que no genere. Esa especie de. De pánico. De accionar. A la hora de tener tanto material. E ir saltando. De un canal al otro. Creo que ese sería. Uno de los desafíos. Que tenemos los docentes. Hoy en día. A la hora. De compartir. Material. Este es un. Este es el canal. De la biblioteca. Del Congreso de la Nación. Que vi que alguien comentó algo. En el chat. A ver si. Que habló de una compatriota. Hola Alexis. Hola Nahuel. Hola Jorge. Hola Mati. Preciso que estén por aquí. Hola Yolanda. Hola Jorge. Hola Víctor. Hola Sem. O Seba. Puede ser. Había alguien que había recomendado. No lo estaría encontrando en este momento. Si no me equivoco. Este mismo canal. Que es de historia del arte. Porque pasa mucho en las clases. Del taller. Que nos preguntan. Algún canal. Para que nos recomienden. Para aprender historia del arte. Y hace un tiempo descubrimos este. Este curso. De Anabella Sánchez. Que es una profesora de historia del arte. Y tienen acá todo el paquetito. De las clases. Es un curso que ya hace en tres años. Hace. Desde el comienzo de la pandemia. Que lo viene haciendo por acá. Aparentemente. Según escuché. Una vez. Una vez que terminan el ciclo. Lo borran. Y a veces al año también. Borran. O ponen oculto. No sé qué es lo que hacen. Los videos. Así que les aconsejo. Que los vayan viendo. ¿Sí? Y nuevamente. Un consejo para aquellos que se sienten abrumados. Que es. Ir derecho. A los que más les interese. O a los que más sientan. Que tienen huecos. O agujeros. En cuanto a. El conocimiento. De la historia. Del arte. La historia. Y el arte. La historia. Y la pintura. ¿Sí? Sería buenísimo que en el título esté escrito. El periodo que abarca. De cualquier manera. En la descripción lo tienen. Está realmente muy bien. La docente es. Muy muy buena. Es realmente muy muy buena. Es muy didáctico también. Esa es Anabella. La que está. La que está por aquí. Y va simplemente mostrando imágenes. Hablando de ese periodo que le toca abordar. Es muy ordenada. Va en orden. También va contraponiendo movimientos y géneros. Hace también citas de autores. La verdad que es muy muy recomendable. Este canal de la biblioteca del Congreso de la Nación. Y especialmente este curso. Que yo acabo de descubrir hace unos días. Que uno pincha por acá. Y entra a las clases. Solamente las clases de historia del arte. Que están ordenadas con el número. Así que si lo pueden ver en orden. Pues fantástico. Y si no. Se anotan cuáles serían las más útiles. Que pueden resultar para ustedes en particular. Bueno. Voy a recomendar el canal. Vamos a recomendar el canal de Ariel Guluni. Que además ha participado en el canal. Hay dos videos. ¿No, Abus? Sí. Está el de Munsell. Y hay otro más. El de Grisaya. Underpainting. Infrapintura y Grisaya. Por Ariel Guluni. Es un excelentísimo docente. Dibujante y pintor de Buenos Aires, Argentina. Es muy didáctico. Muy pedagógico. Y hace un tiempo que tiene un canal. Que esperamos que te siga, ¿no? Sí. Subió dos videos. Hace siete meses. Los va. Sube cada tanto. Y son más que nada procesos de él. Cosas que a él le interesa. Graba. Y le resultan interesantes. Algunas son, creo que, fragmentos de clase. O de ejercicios de él. En general son ejercicios de él. Los últimos son comentados. Está bastante bueno estos últimos que subió. Porque los hice un poco con el fin, ¿no? De que sea un poco más completo. Los demás son como fragmentos un poco sueltos. Pero es muy recomendable. Ya saben. Ari Guluni. Ariel Guluni. Y si no. Y bueno. También. Aprovecho. Ya que también es. Acá un colega. Argentino. Argentino. A Fausto. Fausto Soler. Que tiene un canal que también es. De hecho tiene cinco meses. Porque este video tiene cinco meses. Así que el canal tiene cinco meses. Bueno. Acá tienen los videos que va subiendo Fausto. Aprende cómo pintar mejor dominando los colores de tu paleta. También. También un extraordinario pintor de Argentina. Docente. ¿Querés abrir uno? Así lo chusmeamos un poquito. Vamos a ver este último que es. En este video. Está trabajando con los colores de la piel. Con la pintura al óleo. Paleta de Son. Qué lindo. Es un estudio de Sargent. Bueno. Muestra seguramente hablando un poco de lo que es. La de la paleta. Así acá haciendo el encaje. Y trabajando. Acá un poco. Seguramente. Este no lo había visto. Y con el estudio concluido. O sea. Toda una demo. Seguramente bastante completa. Porque debe hablar desde la paleta. Desde la concepción de la paleta. Hasta la demo. Bueno. Así que es muy recomendable. Los otros. Están muy buenos. ¿Sí? Subí uno de Carbonilla. Que tampoco lo había visto. Así que bueno. El canal de Fausto. Fausto Soler. ¿Sí? Fausto Soler. Si no están inscriptos. Inscriptos. Suscriptos. Se suscriben al canal de Fausto. Porque es realmente muy didáctico también. Y son muy ágiles los videos. Él además es actor. Y se nota en esta forma de manifestarse. Es muy lindo verlo y escucharlo. Tiene una energía muy particular. Voy a compartir pantalla. Cuéntenos. No te olvides de contarnos en el chat. ¿Qué canal nos querés recomendar? ¿Cuáles podrían sumar a este pack que estamos compartiendo? Si conocías estos canales que estamos mostrando también. Y algo que nos hayamos olvidado comentar. Y que podría también ser de gran utilidad para todos los pintores y dibujantes tradicionales. Que les interese aprender más técnica y oficio. Y esto no es un canal. Aunque sí lo es. Pero no es la recomendación específica de un canal. Sino es un video específico. Un video particular. Que nosotros le decimos que es el mantra de Acuarela. Acuarela es la clase mantra de Acuarela del taller. Porque todos los años, pobres, la persona, los dibujantes, la pintura del taller. Les recomiendo este video de Guillermo Rux. Porque es para mí, yo calculo que para Guido también. Una de las mejores clases. No es una clase en realidad. Pero termina haciéndolo. Vieron que una buena pintura también es una buena clase. Y acá lo vemos a Lalo Mir. Con Guillermo Rux. Que ha fallecido hace muy poco tiempo. Que fue un dibujante. Me cuesta decir. Fue un dibujante y un pintor argentino. Tradicional era discípulo de Humberto Noni. Entre otros maestros clásicos. Y vemos que... A ver si lo podemos escuchar un poco. No sé si... ¿Se escucha ahí, no? No. Porque creo que tenés que compartirlo con el audio. Me gustaría que se escuche un poquito la voz de Guillermo. No sé si YouTube me lo permite esto. A ver. Aunque sea una fantasía. Aunque sea un sueño. Lo veo. Y entonces eso que veo ya se apoderó de mí. Y de ahí. Del apoderarse de mí hay una necesidad inmediata de darlo. De hacerlo. De concretarlo. De llevarlo. Y bueno. La mano obedece. Si la mano no me obedece, yo obedezco la mano. Si la mano no me obedece, yo obedezco a la mano. Escucharlo de Guillermo Rux es escuchar poesía. O sea, dan ganas. Dan ganas de dibujar y de pintar inmediatamente. Se saca del confort. Y habla, por ejemplo, de que pasa su mujer franca y quiere bailar. Y quiere bailar el florero, que es lo que está pintando. Y es una pincelada muy sagaz. Pinta, en este caso, parado. Y habla de la pérdida de control en la acuarela. De cómo seguir el rastro de la humedad. Y cómo estar dispuesto a la sorpresa y al accidente en la acuarela. Realmente una de las mejores clases de acuarela. Además me encanta que pinta en tubo con pinceles grandes. Tiene un tacho enorme. Te cuenta que ayuda también a ordenar, si no sé si en este video o si en otro. Pero que ayuda a ordenar también la limpieza del color. Ese tacho bien grande de humedad. Usa el tiento a veces para ordenarse. Y el dibujo es en carbonilla. Hace un dibujo en carbonilla y pinta con acuarela. Y tiene el modelo ahí del natural. Es realmente una clase extraordinaria de acuarela. De La vida es arte con Guillermo Rux. Que es un programa que hicieron hace unos años con Lalo Mir. Un conductor también de Argentina. Y bueno, verlo pintar a Guillermo es un placer. Y la falta no tiene miedo. Te das cuenta que disfruta esa pintura. Y la observación del modelo. Y también Guillermo tenía esa particularidad tan hermosa. Que es que entienda la pintura como un acto que hay que gozar. Que hay que disfrutar. No es una lectura trágica. Es una lectura... Realmente él cuenta de hecho que en los peores momentos de su vida. Cuando no se podía movilizar. Por ejemplo, hacía autorretratos. Hacía un autorretrato por noche con Birome. Porque no podía subir por la escalera de su taller. O sea, es admirable escucharlo a Guillermo. Y si bien no lo tenemos más con nosotros, lamentablemente. Sí tenemos estos pedazos de videos que son tesoros. Que son tesoros y nos pueden colaborar tanto. Para cambiar nuestra observación y nuestra reflexión. Y sobre todo con Guillermo Rux. Nuestro disfrute con la pintura. Abre la puerta del disfrute, Guillermo. Cuando lo escuchamos reflexionar y pintar. Sobre el modelo que tiene en cuestión. Que no es más que una excusa. Bien. El que le toca ahora es algo un poco distinto. Es de restauración en realidad. Es de pintura. Trata de pintura. En general creo que no lo voy a restaurar otra cosa que no sean óleos. Están muy buenos. Lo voy a tratar de pronunciar. Baumgartner. Restauración. Con L. Cuenta un poco del proceso. De los problemas que se van encontrando con las diferentes pinturas. De cómo resolverlo. Se aprende mucho. De qué cosas al final son las que pueden terminar arruinando una pintura. De qué cosas son las que le hacen mal. De qué cosas son las que le hacen bien. De cómo se puede subsanar algo. De cómo pintaban también. Porque van saliendo cosas de los procedimientos. Que fueron sometidos dichas pinturas. Y va relatando un poco de eso. Habla mucho de lo que es el oficio del restaurador también. Que es algo muy interesante. Y tiene cosas como, no sé, videos de ASMR. Tiene un poco de todo. El ASMR es como un sonido agradable. Relajante supuestamente. Pero tiene la mayoría contenido muy interesante. Sobre lo que es la restauración. Y creo que nunca lo había visto hacer otra cosa que no sea pintura al óleo. Así que, bueno. Baumgartner. Restauración. Restauración. Bueno. No se olviden que pueden... Lo voy a... Sí, sí, sí. Que pueden ponerlo. ¡Sup! ¡Todo lo coño! Que si no hablamos inglés. Que si cuesta el inglés. O lo que sea. No es excusa hoy en día. Porque podemos poner la traducción automática de subtítulos. Que, bueno. No es lo más maravilloso. Pero, además, hay muchos videos que son realmente muy visuales. Que, por supuesto, que es mejor entender lo que está diciendo. Pero que, bueno. A veces hay que arrimarse de alguna manera. A pesar de que quizá uno no domine el idioma. Está bueno acá porque se ve... Ya visualmente es muy esclarecedor. De cuando queremos pintar... Estamos estudiando una pintura. Estamos haciendo, entre comillas, una copia. Estudio, más bien, ¿no? De que estamos copiando a veces pinturas. O estudiando pinturas de que están súper amarillentas. Y, en realidad, miren lo que hay. La diferencia entre un barniz amarillento. Y lo que es el color limpio de la pintura, ¿no? Son dos mundos distintos. Y acá está limpiando. Ahí hay unas... Saltaduras de pintura, ¿no? Está descascarada. Y está bueno ver cómo la rellena. Va contando qué usa para rellenarlas. El criterio que usa para repintarla, ¿no? Que es muy importante eso. Y así se... Bueno, se aprende un montón, la verdad. No solamente de restauración, sino de... La cabeza empieza a trabajar y uno se empieza a preguntar de... Cosas sobre sus propios procedimientos, ¿no? Está muy bueno. Es un canal súper recomendado. Gartner Restauration. ¿Sí? Bueno. Paso a mostrar otro, ya que estamos. ¿Sí? A ver qué hay acá. Un segundo. Bien. Ah. ¿Querés mostrar vos, Augusto? ¿Lo querés mostrar vos? Porque iba a mostrar otro. Pero si querés mostrar... Acá estoy, perdón. Ibas a mostrar otro. ¿Qué pasó que no mostraste otro? Justo estaba buscando... En realidad iba a recomendar este, que justo estaba ahí, que es el de Luis Borrero, ¿sí? Que es un canal... Lo comentaron por el chat. Ah, ok. Está bueno, tiene... Está bastante bueno. Habla de... Luis Borrero es... Ha sido investigador de los materiales y procedimientos de antaño, ¿sí? Y muestra textos técnicos, los estudia, consigue los materiales originales, prepara los soportes, amasa sus propias pinturas, ¿sí? Trata de replicar lo que se ven esos textos técnicos, ¿no? En general. Y, bueno, está bueno para quien le interese los procedimientos antiguos, ¿sí? Está muy, muy bueno. Fabrica pigmentos también. Así que... Luis Borrero, ¿sí? Visual artist. Excelente recomendación. Vamos a ver qué tengo por acá. Son las 12.30 en Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver... A mí me queda uno en la lista de... Ok. Yo tengo unos... Algunos. Algunos. Voy a ir por tres consecutivos y después vamos con el tuyo entonces. Tengo el de Great Art Explained o Explained que hace... Lo descubrí hace relativamente poco y me pareció una joya. Básicamente va eligiendo... Generalmente elige obras en particular y va explicando el origen, la historia. Por supuesto que luego habla del autor. Me resultó muy bien documentado, muy dinámico y tiene una voz el locutor que es realmente muy agradable y la calidad de la investigación. Es muy sintético, aborda una pieza o una obra en general o en muchos de sus videos. Por ejemplo acá habla del pensador y te cuenta cuál es su historia, cuál es la historia en este caso de Rodin. Realmente muy aconsejable si quizá no pueden ver, por ejemplo, los videos de Anabella que son clases que graba y se exportan en tiempo y se suben en tiempo real y duran más o menos dos horas cada clase de Anabella. Pueden elegir los videos que más les interese de este canal que duran unos 15 minutos y están muy sintetizados. Realmente están muy bien documentados y muy sintetizados con una calidad realmente muy buena. Este canal Great Art Explained lo pueden chusmear por aquí. También tiene un Patreon que todavía no visité, pero para que sepan que también hay un Patreon por ahí. Y acá tenemos el canal de Gerard Millet. Hace un rato charlábamos de Stephen Baumann si les gusta lo que hace Stephen Baumann y ya venían siguiéndolos. Probablemente ya conozcan también a Gerard Millet que es un excelente docente. Pinturas de grandes maestros y una dulzura además, una dulzura de personas. Gerard Millet, a mí particularmente me gustó mucho este video y me gusta mucho Gerard que también incluye en muchos de sus videos a pintoras mujeres cuando elige cuál es recomendar. Así que un aplauso para Gerard Millet que es muy claro, muy conciso, también es muy didáctico y tiene videos como este donde no solamente es técnica, sino que aborda el pensamiento y los conceptos. Me parece particularmente interesante el canal de Gerard Millet cómo aborda los conceptos y cómo simplifica también la información. Creo que eso a mí particularmente es algo que me atrae mucho de los docentes que es que un contenido que realmente es muy complejo lo bajan a tierra con una grandeza y una simplicidad a su vez que hace que sea más abordable para quien está comenzando o para quien ya tiene técnica y quiere mejorarla, o quiere cambiarla de algún modo, transformarla. Me gusta mucho. YouTube tiene esa particularidad, pero especialmente algunos docentes que están afortunadamente dentro de YouTube que da placer ver y que cada vez que se ve un video se aprenden cosas nuevas y son muy visuales, tienen una muy buena edición y una muy buena calidad también para que uno realmente comprenda qué es lo que está haciendo. Algo que también quiero decir que también es similar a Bauman y este halago es que es muy ordenado. como alumno, como alumna da goce y ayuda mucho al proceso cuando la paleta está ordenada, cuando visualmente no hay cosas que distraen. Por eso también le damos a recomendamos a Milet porque además es muy ordenado en el contenido y en la forma de enseñar es muy ordenado, es muy claro y tiene una dulzura inmensa. Gerard Milet ¿Voy yo? ¿Voy con uno más? Dale, a mí me quedan en realidad me quedan unos más que dos. Había dicho dos pero eran son... Pero yo ya sabía eso, que van a salir más de gente por allí. Fijémonos si en el chat hay alguno más. Recuerden dejarnos por ahí sus comentarios. Mismo si hay dudas de otros videos déjenos por ahí porque en algún momento le vamos a ir contestando, no se olviden de eso. Si no dejaron su like dejen su like que eso nos ayuda mucho a crecer con el canal. También lo pueden compartir con amigos pintores dibujantes o personas que les gustaría les sería útil saber qué canales visitar y qué contenido les podría sumar en esta autogestión en este ser autodidacta de ir buscando los videos más geniales dentro de YouTube para el dibujante y el pintor tradicional. Acá elegí uno de Soriano de Francisco Soriano que también tuvimos la fortuna de tenerlo acá en el canal y recomendamos especialmente las cápsulas que son grandísimas investigaciones por ejemplo esta de Katie Colwitz que tampoco hay demasiado en YouTube así que muchísimas gracias Francisco por hacer este contenido con tanta dedicación y tanta belleza se nota que hay mucho amor por lo que hace y una grandísima investigación así que queda archi recomendado el canal de Soriano que probablemente lo conocen y las investigaciones en particular nos gustan muchísimo y hay videos como este de Katie Colwitz de la que es difícil conseguir material en YouTube así que la verdad que muy agradecidos de que existan personas como Francisco que nos compartan generosamente este material te dejo a ti y luego vuelvo para aquí yo tengo un par yo tengo un par tengo un par más y quiero ver que nos dejan por ahí por el chat que nos escriben les quiero compartir el canal de Alejandro Painter que es un canal bueno ahora creció mucho en el último tiempo por suerte con razón tenía bastante menos la última vez que entré y es extraño porque Alejandro es alguien bastante generoso que lee libros que probablemente inclusive ni siquiera porque a veces buscamos audiolibros por pereza porque nos da pereza quizá leer pero comparte cosas que son difíciles de conseguir o que él consigue y las comparte y las lee y es material bastante valioso acompañado de sus reflexiones también y de sus anotaciones en la tableta digital que suman un montón tiene un montón de videos no sé exactamente cuántos son pero son un montón y tiene todo de composición un montón de manuales acá está por ejemplo Velázquez su técnica parte 1 el dibujo de acá trabaja sobre Loomis los consejos de Sargent de Advice Sargent acá Yolanda nos dice que es uno de sus canales favoritos el de Alejandro el de Alejandro ojalá que Alejandro esté por aquí si Alejandro está en la sala que se presente su espíritu y su carne en el chat Les recomiendo cuando tenga un directo porque él está ahí obviamente pueden interactuar con él perfectamente y está muy bueno eso siempre a mí me gustan mucho los directos porque se puede hablar con los creadores de contenido directamente y todos son directos son todos directos los videos así que bueno cuando quieran pueden entrar y darse una panzada de contenido porque tiene un montón Lo precioso del canal de Alejandro Painter es que uno se siente acompañado porque él va leyendo y va investigando va dibujando me parece que eso es muy particular del canal de Ale que abre el pdf lo comparte es un centro es un lugar de estudio de dibujo y de pintura a tiempo real y estudia manuales muy muy antiguos y va haciendo encima la traducción o sea que es realmente muy recomendable este canal de Alejandro Painter paso al siguiente así lo dale bien este es un canal que me gusta mucho a mí que es de Flor Salas que es un canal de entrevistas yo no sé si esto bueno calculo que esto lo debo subir en otro lado subir esto creo que es de orden televisivo creo no estoy seguro pero tiene un montón de entrevistas muy buenas ahora voy a ver esta de Sebastián creo que era de canal A de inventario ok creo que tiene entrevistas bastante recientes así que no sé si seguirá produciendo y emitiendo así que no sé yo los veo acá acá hay uno de Sebastián Mesa que voy a ver ahora que me interesa y después tiene bueno tiene un montón hay uno de Alejandro Boim que es muy bueno Ale que estuvo también en el canal si tiene uno de creo que estuvo Marcia Schwartz también que esa entrevista también me gustó bastante en general todas estaban súper buenas Pugía también en el hay un montón que no vi si no es que se subió un montón realmente tiene un montón que va subiendo creo que está con Rux también pero es que tiene con todos Carlos Fels Fels fue como un docente muy famoso Fernando Conor O'Conor sí Alejandro también estuvo con Fels claro acá está Boim sí eh estoy buscando para que vean bueno acá está Ricardo Selma eh hay un montón sí acá está esta también esta es buenísima eh de las mejores que es con Carlos Miele otra que me gustó mucho que es con Ricardo Baskler y eh nada está son todas muy buenas generalmente son todos dibujantes y pintores escultores dibujantes y pintores eh argentinos realmente eh muy sobresalientes con muchísimo oficio y trayectoria eh muy notables la verdad que muy recomendado este este canal siempre es con hay hay un concepto que es la ingeniería inversa que es deducir que hicieron aquellas personas que admiramos cuál fue su camino porque hay muchas formas de 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 transitar este camino de ser dibujante y pintor ¿no? hay quienes por ejemplo presentan muchos dibujos y pinturas en salones hay quienes llevan carpetas de manera personal o porfolios de manera personal hay quienes se manejan exclusivamente online hay quienes siempre trabajaron dentro de las redes sociales eh o se autogestionaron sus exhibiciones hay quienes pagan ferias y exhibiciones hay de realmente muchas maneras de de vivir y ponerse el traje o el ropaje de de pintor y de dibujante ¿no? y podemos conocer mucho sobre estas historias y cuál es la que mejor nos calza por eso hoy digo lo de la ingeniería inversa para ver cómo cómo empezaron a relacionarse dónde aprendieron dibujo y pintura con quiénes quiénes son sus referentes por qué los erigieron y qué porque si si nos gusta ese autor probablemente nos nos venga muy muy bien escuchar cuál fue su recorrido este es buenísimo el de Ujía lo súper recomiendo que justamente él habla mucho el oficio del levantarse a la mañana o tener horario de trabajo de cómo Troiano Troiani que fue un escultor grandísimo italiano argentino le inculcó el oficio la paciencia él fue ayudante de Irurtia fue ayudante del que hizo el monumento a la bandera que ahora no me acuerdo el nombre y acá nos muestra bueno es un biofile y va tomando la medida y deja un diseño boceto rápido 8 en 0 o en arcilla bueno nada está muy bueno y en general recomiendo todas las de las de las de Ujía que hay muchas dando vuelta por ahí y bueno y el canal de Flor Salas sobre todo que tiene todas estas entrevistas que son geniales bueno creo que fenomenal después de esa me queda ahora sí realmente me queda una ahora sí realmente nos tienen que decir cuántos vamos porque iban a ser 13 13 más bonus track dijimos vamos más que 13 que nos digan por el chat cuántos cuántos vamos algunos fueron videos específicos y no canales porque quizá el canal no es de dibujo y pintura pero hizo una entrevista que raja la tierra como la de Guillermo Rux y Lalo Mir ¿sí? no es que haya muchos pintores en ese en ese canal este es el canal de la escuela de apeles school of apeles donde podemos es la voy a intentar resumir mejor y compartir esta idea de una manera más eficiente que es el canal de los discípulos de la escuela de Odnedrum ¿sí? quienes trabajan con la antigua paleta de apeles o también conocida como la paleta de Anderson es básicamente la misma paleta y este es un canal que nos enseña mucho sobre conceptos sobre me parece que es muy muy completo realmente si bien hay muchas cápsulas y videos que son más bien promocionales de su Patreon que también se los súper aconsejo es un Patreon que conozco muy bien el de la Cueva Peles y es un contenido conceptual también es histórico porque enseña mucho sobre historia y pintura y sobre procesos demostraciones de procesos conversaciones reflexiones sobre en torno de la historia del arte y también de de la de la pintura tradicional clásica de la pintura de Odnedrum de los seguidores de Odnedrum de los alumnos de Odnedrum también porque hay muchos trabajando allí si uno quiere aprender de procesos aprender a observar a observar pintura y a entender también qué es lo que si les gusta si les interesa la pintura de Odnedrum puede servir mucho conocer este canal porque justamente tiene muchos de sus principios que aquí se comparten así que más que más que recomendada me gustaba mucho un video que estaba Sebastián Salvo Sebastián Salvo es un pintor chileno maravilloso estoy buscando hay uno que era de sketch ¿cuál será? este sketching es este donde lo vemos bocetar de una manera maravillosa muy muy suelta con pincel abanico y también el pensamiento del bastidor de el bastidor de trabajo el bastidor final cómo pensar el sketch la composición la narrativa en la composición muy muy recomendado este este canal y Sebastián Salvo en particular también otro video de Melissa Calabria es una pintora argentina extraordinaria ¿sí? que también estudió en la escuela de Odnedrum y podemos verla trabajar al menos un poco dentro de este de este canal así que archi archi recomendado ¿qué tienen por ahí? o comparto yo comparto el último que tengo ahí ok que es el canal de es un poco técnico ¿no? pero está bueno tiene algunas cosas que están están buenas mucho también es como medio un poco de propaganda de sus productos porque ellos hacen óleo que es el canal de Rubble Colors ¿sí? que es una es una son unos fabricantes boutique de óleos son hiper caros hiper caros ¿no? ¿ya siento si le entiendo bien dice felicitemos nos por este manjar felicitemos nos por este manjar desde República Dominica no sé si se referirá a la selección de canales nos puede decir y acá nos dice Leo Sebastián Salvo tendría que hacer un canal sí bueno él tiene como está en ese proyecto de Memorosa y de la Cueva de Apeles así que es un poco su canal y el de todos ellos ¿no? o sea tienen creo que Salvo está demasiado inmerso en la pintura para hacer un canal de YouTube no sé si se ponga a editar si les gusta mucho la pintura de Salvo súmense al Patreon de la Cueva de Apeles los Patreons en general son realmente bastante económicos y y tienen mucho contenido o sea yo creo que vale la pena hacer esa inversión también tenemos uno ¿cómo? para quien no sepa tenemos uno tenemos un nuevo Patreon vamos a estar subiendo material para quizás es un buen momento para avisarnos que vamos a estar haciendo workshops grabados a la venta donde van a estar va a ser fibra completa paisaje y vamos a hacer uno de preparación de wash y entonación de papeles en el verano estamos preparando material específico de cómo fabricar wash cómo entonar papel de manera artesanal los queremos grabar en altísima calidad y luego hacer un encuentro en Zoom para hacer devoluciones y correcciones además actualmente seguimos trabajando dentro del taller online solamente vamos a cortar el mes de diciembre y vamos a ofrecer también el acceso a todo el material de la escuela online de este año desde dibujo a acuarela ahora estamos en el módulo de pintura al óleo y también se pueden sumar estamos nos queda un mes de pintura al óleo y estamos trabajando con muchas demostraciones a tiempo real preparando soportes hablando de pigmento de toxicidad de color de cómo hacer las mezclas no hace falta que tengan experiencia previa sin muchas ganas de dibujar y pintar juntos y separarse de tiempo ya sea para hacerlo en vivo o bien para hacerlo completamente en diferido hay personas que por ahí se suman ya vienen pintando y quieren tener el material para visitar para revisar también lo pueden hacer con ese formato en el acceso al material es un programa que pensamos de dos años para dibujantes y pintores estamos cerrando el año uno y empezando el año dos pero también son módulos independientes con contenido independiente ya les decía de dibujo de dibujo acuarela carbonilla y tinta china fuimos haciendo también honor a diferentes autores como Alejandro Boim como Guillermo Rux como Sargent como Turner en diferentes módulos individuales que arman un programa de dos años para adquirir herramientas esenciales de dibujo y de pintura que se van a ir complejizando hacia el año próximo que vamos a estar haciendo laburos y trabajos de gran formato de capa sobre capa con grilla con pintura más narrativa con estudio un poco más arduo de composición y trabajo del natural además de referencia plana esto es el formato de la escuela online y luego está el formato del taller online de cupos reducidos donde hacemos un seguimiento de las piezas que quieran abordar o las técnicas específicas que uno quiera aprender ninguno requiere experiencia previa ya les digo si ganas y paciencia porque no funciona hasta que empiezas a funcionar pero requiere de vuestra presencia para que eso se dé es como un truco de magia que no sale hasta que sale pero simplemente tiene que uno estar del otro lado para que salga una cosa que charlamos mucho con Guido en las clases es la importancia de la paciencia honestamente creemos que es entrenamiento y paciencia para que uno vea que las cosas salen y por supuesto que las clases también agilizan este proceso de digerir optimizar una estrategia porque no es solo el tiempo que uno tenga para disponer sino también la estrategia de trabajo de hecho hay personas que se suman a los workshops grabados porque no pueden estar en vivo pero realmente creció mucho su trabajo tiene que haber también un compromiso de práctica de práctica y consideren el proceso para que uno vea en poco tiempo un resultado bastante importante así que en el verano estamos con los workshops de fibra completa de paisaje online y presencial vamos a estar trabajando en parques de Buenos Aires seguramente iremos a la carco también a dibujar voy a compartir pantalla quería terminar de mostrar este que no había mostrado al final es el canal de Ruble Colors que es un fabricante de óleo y muestran distintos pigmentos que ellos fabrican pero explican la historia bueno acá hay distintos verdes verdes históricos y acá muestran los verdes tierra después pasan a los verdes más modernos como los del siglo 18-19 acá hay estas son premezclas acá hay óxido de cromo y viriliano que son del siglo 19 los anteriores eran los tierra que eran los verdes más conocidos anteriormente y bueno muestran distintos verdes lo mismo bueno con los amarillos con hay uno que creo que habla de los acá hay uno que habla de los negros y muestran sus productos pero hablan de historia de cosas técnicas acá hay uno donde habla de Yoshua Larró que lo comentábamos cuando recomendábamos el canal de East Oak Studio que aparecía Yoshua East Oak Studio I have to practice that y y habla de los procesos y los materiales de Yoshua bueno es un canal que es eso de cosas técnicas de materiales que linda esa paleta guías si esa es envidiable paleta y bueno es el canal de Ruble Color es un un apartado un poco más técnico muy interesante bueno sería hasta ahí tengo shot con los que tenía preparados bueno fenómeno ¿sabes que estaría bueno mientras voy mostrando los últimos? hay un no es un canal es un Instagram que lo vi hoy temprano que hablaba de una pintura de Rembrandt si viste un posteo que siempre sube estudios técnicos tiene un curso en venta de cómo pintaban los antiguos maestros ¿te acordás el nombre? está en Instagram Ben Valentine ese Ben Valentine si después lo tenés a mano así lo mostramos creemos que es un muy buen Instagram para recomendar bien voy por aquí acá estamos llegamos al canal de César Córdoba canalazo enorme enorme canal el de César Córdoba y vamos a a poner un pedacito un poco de lo que estuvimos charlando de el orden lo didáctico que es y preguntas que nos hacemos siempre los pintores como cómo oscurecer cómo aclarar cómo saturar cómo desaturar hace poco hace poco hace dos días que tuvimos la fortuna y la alegría de compartir una grabación de un video que va a salir en breve en el canal de César Córdoba donde Guido nos contó de todo de todo de pigmentos de pigmentos de barnices de mediums así que les súper aconsejamos que cuando puedan lo chusmeen porque va a estar llenísimo de información muy útil seguramente César la vaya compartiendo en pequeñas cápsulas o quizá en el video completo pues no sabemos pero ojalá que luego lo puedan ver y nos cuenten para quien no conocía muy bien a Guido es un grandísimo investigador y está una barbaridad así que siempre se aprende escuchando a Guido y todos sus consejos que tienen para nosotros los pintores y el canal de César Córdoba es realmente muy práctico y lo que estoy notando es que últimamente tiene muchas reflexiones que nos vienen muy bien a los pintores ideas que nos disparan nuevas pinturas nuevas formas de contemplar también la producción en el que hacer y el oficio a mí me gusta mucho de los videos de César la claridad y la didáctica que tienen son realmente muy muy didácticos y se entiende muy bien lo que está haciendo a veces pasa cuando en las demostraciones de pintura que uno se pierde como observador en lo que está haciendo si no entiende muy bien qué es lo que está si uno viene una demostración por ejemplo de Michael Klein cuesta entender si uno no pinta si uno no viene pintando en cambio en estos videos que va abordando verdes azules uno puede comprender mucho mejor en detalle lo que está pasando adentro de esa pintura que no comprendo así que realmente muy muy aconsejable el canal de César de César Córdoba que además ya que lo conocemos vamos a decir que es una persona preciosa que tuvimos el gusto de compartir y de conocer y además de tremendamente generosa así que súper recomendado el canal de César Córdoba que también seguramente que ya lo que ya lo conocen pero para que quizá una persona no lo conocía se los compartimos para que lo tengan en cuenta y si no están suscriptos por supuesto que se suscriban quiero comentar algo con respecto a porque bueno César es un canal de español como otros que hemos mostrado pero los canales que están en inglés no sé si querés que lo muestre yo ¿qué cosa? demostrarle la función que está bastante buena si bien a veces tiene algunas cosas que no están tan buenas hay algunos errores ¿querés mostrarlo? mostralo la función de subtítulos automáticos de traducción automática para quienes no manejen el inglés porque muchos de los canales son en inglés que mostramos voy a poner por ejemplo a ver si en los Isto Oco Estudio porque no en todos tienen esa función ¿no? así que se ve ¿no? ahí se ve perfecto a ver si como era creo que ahí en subtítulos los activamos ¿no? bien ahí sale en inglés creo que era acá traducción automática y buscamos el idioma que hablemos calculo que español chino chino ahí bueno y ahí bien y ahí lo traduce bastante simplemente cosas que por ahí no sé supongamos plane o sea de plano lo traduce como avión ¿no? y es raro eso porque de pronto aparece que está hablando de un avión y alguien que por ahí claro dice que tiene que ver un avión en todo este y por ahí es el traductor pero bueno a grandes rasgos está bastante bien la verdad a muy grandes rasgos pero sí totalmente también depende de por ejemplo César nos contó que les ponía subtítulos o sea que también depende del canal cuán bien subtitulados están vieron que hay una traducción casi automática y si uno articula y habla lento y entona bien entonces posiblemente este segmento de este video se subtitule bien pero si empiezo a hablar muy rápido ahí se va a complicar toda la cosa y mezclo todas las palabras y bueno pero el concepto fundamental se entiende y más en estos videos que son tremendamente visuales si podemos entender mejor pero también visualmente son realmente muy útiles además los incitamos y los acompañamos en el deseo de aprender nuevos idiomas que es maravilloso realmente colabora tantísimo y facilita la comunicación con personas que quizá nunca podríamos hablar y que si aquellos quizá hay una persona por acá que quiere aprender inglés si no se decide aprendamos inglés porque realmente es maravilloso lo que las puertas que se nos abren con los idiomas yo tengo aquí una guía que vos podés realmente explicarlo mucho mejor que yo porque es útil el canal del Museo del Prado bueno si tiene de todo tiene cosas desde conferencias de restauradores hay una de de Bandai que hay de todo en general hay una de Bandai que me gusta mucho que es las técnicas creo que del joven las técnicas tempranas los procedimientos los materiales las técnicas de Bandai en su momento más temprano y esta habla en los restauradores después hay unas muy buenas que habla de de Fidias del Partenón de Pericles y habla un poco de lo que fue las escuelas de escultura de la antigüedad clásica bueno es hiper completo tiene de todo de historia del arte de asuntos técnicos creo que también está el canal ya que estamos el canal del Museo Thyssen Bornemitsa que tiene también unas conferencias muy buenas de bastante alta calidad así que ya saben son dos canales este el del Prado y el de Thyssen Bornemitsa que es el canal ¿conpartirlo? sí a ver acá está Musotti es este Artenet nos comparten ahí Carlos Martínez León nos dice DMX Yolanda nos cuenta que Alejandro justo está en vivo este es el canal del Museo Thyssen Museo Nacional Thyssen Bornemitsa y bueno acá tienen de todo el otro día vi una conferencia de Sargent que está bastante buena quizás le dan demasiado crédito a Carolos Durán y a su influencia en Velázquez pero eso lo podemos dejar para otro video pero está bueno está bastante bueno igual van a ver este justo no sé si se ve el canal de Ben se ve perfecto sí estábamos hablando es un Instagram que ya que estamos aconsejamos también buenos Instagram este es muy didáctico tiene un curso tiene un curso para yo no lo hice no lo vi pero seguro que es extraordinario por cómo pinta y los consejos que da es un gran investigador Ben Valentín y tiene muy lindos reels y videitos estudiando la estructura la morfología la anatomía el pensar de las capas del capa sobre capa y a veces comparte también las historias algunas recomendaciones y consejos que nos vienen bien y que nos mantienen también actualizados porque como están viendo también aparecen estudios técnicos nuevos que nos ayudan a comprender mejor qué es lo que se hizo y cómo se hizo qué lindo una La Prima una Celgia La Prima este es el querido Ben mira parece uno de los músicos de Lionel Skyner un rockero mira no le conocía la cara no me lo acordabas bueno este es un canal súper recomendado un Instagram un Instagram perdón bueno por ahí tiene un canal ¿eh? ¿qué piensas? yo no lo he visto quizá tiene un canal tengo por aquí tengo por aquí un videazo de este ruso que raja la tierra que es Nikolai Blokin ¿sí? hay no hay mucho de Blokin para ver va miento hay algunos videos de cómo pinta este video es muy maravilloso no estoy recomendando solamente un canal que es este sino que estoy recomendando especialmente este video ¿sí? este video de Nikolai Blokin que habla de la técnica de los maestros rusos de los docentes rusos de los pintores rusos aunque esto posiblemente sea demasiado genérico pero nos ayuda a pensar y a situar en escuelas específicas y lo vemos dibujando de observación directa con el modelo vemos cómo la caracteriza cómo significa cómo dibuja de manera directa y a mí me gusta me gusta mucho particularmente porque momento que pinta pinta momento que habla habla Steven Asael es exactamente igual en eso esto de de esa concentración tan tan enorme que tienen estos pintorazos donde lo ves completamente en silencio y la pintura es su palabra ¿no? en este caso en Blokin lo vemos lo vemos continuamente y me gustaría que chusmeen un poquito de proceso fíjense que se manda directamente con carbonilla utiliza pinceles grandes pinceles abanico y simplifica muchísimo la información es muy cromático y parte desde el blanco pensemos que el uso del blanco tiene que ver con la saturación que quieren una pintura más saturada con más color más prendido el color y tienen esta influencia de la que hemos charlado en el vivo de la academia que quedó guardado por acá para que lo puedas ver que es impresionista esta lectura del color más impresionista fíjense que usa una melamina una tabla no sé qué cazo es donde tiene una paleta grande está bueno tener en cuenta que cuanto más grande es la pintura bueno mejor o más convenientes que sea grande la paleta para ordenar mejor las ideas y es impresionante también pensar cómo organiza los tiempos con el modelo porque arranca básicamente del retrato y lo que él dice es no tengo demasiado tiempo el modelo se va a mover tengo que aprovechar para hacer el retrato esto un pintor con práctica lo puede hacer perfectamente vale quizá aconsejar que muchas veces es útil rodear y contextualizar para luego ir hacia el retrato pero que sin ninguna duda termina siendo a veces perjudicial para el retrato porque es lo que efectivamente más va a moverse y también lidiar con este movimiento en el taller presencial estamos trabajando con modelo vivo y pasa mucho esto de cuando se ancla la pose en pose fija en la segunda o tercera sesión cuesta acomodar la modelo porque uno de alguna manera tiene la observación tan fotográfica tan setida como una foto que pretende acomodar el modelo como si fuese una foto podemos contemplar también la importancia del movimiento que estamos justamente trabajando con modelos que se van a mover que eso le da muchísima riqueza a la pintura que es incertidumbre da placer de ver también una pintura y en blocking se ve también el orden que tiene mental a la hora de elegir paleta pincelada presión color como a mi me gusta particularmente de los rusos como combinan un estudio de anatomía exquisito y también una soltura es una combinación entre conceptualización práctica y observación del modelo con un color muy muy vivo y una pincelada directa no vamos a ver demasiado o nada lija o demasiado veladura son pintores digamos de una escuela muy a la prima en algún punto aunque después sigan trabajando sesión tras sesión fíjense como usa un pincel para claros otro pincel para oscuros yo creo que este video es realmente muy didáctico lo voy a avanzar para que puedan ver en qué momento nos muestra la pintura si es que más en el medio debe estar un poco más avanzada no creo que la muestre toda completa debe ser también un trailer es un trailer pero en un momento la muestran o la enganchas que te muestra a ver hay un momento donde veías hay un momento donde lo ves pero es justamente como la tapa anda por aquí acá vamos a ver si la encontramos a ver si aparece o es un poquito antes ahí se ve un poco el retrato cómo lo avanzó y cómo trabajó también el color las temperaturas la pincelada directa por supuesto que es algo que hace con muchísima práctica sí y aprovecho para mostrarles tenemos un nuevo Patreon todavía se está cocinando es patreon.com barra Agustina Caruso hasta que con Guido definamos un nuevo nombre como club de dibujo y pintura tradicional podría estar podría estar muy muy bien mi Instagram es arroba Agustina punto Caruso y el Instagram de Guido como Cartuso Guido Tuotso T-U-O-Z-O Bien por ahí avisamos de los próximos vivos también en la solapa de comunidad estén muy atentos dejen todas las preguntas en este video si lo estás viendo en un futuro próximo aquellos canales que no aparecieron en este video dejalos por acá abajo aquellas preguntas de otros videos también dejalas por acá abajo porque vamos a ir utilizando todas las preguntas y comentarios para nuevos para nuevos videos y les dejamos también que no lo comente el email con el que trabajamos que es hola arroba agustinacaruso punto com punto ar y la página web donde están cargados los workshops e información sobre los cursos los talleres de verano que vamos a estar haciendo que es www.agustinacaruso punto com punto ar o bien nos preguntan en Instagram sobre dudas respecto a los cursos la escuela el taller online o el taller presencial en Buenos Aires Argentina esperamos verlos muy pronto ha sido un placer enorme quería comentarles algo más algo que me haya faltado estamos bien ¿no? creo que sí bueno no se olviden que muy pronto va a estar disponible el workshop on demand de wash y entonación de papel y de dibujo de figura completa para que hagas completamente endiferido y online nos vemos muy pronto cuídense mucho no te olvides de dibujar algo todos los días vale muchísimo la pena y tampoco te olvides que los pensamientos se notan el código secreto del día de hoy va a ser rojo vermellón chino nos vemos muy pronto cuídense mucho chao chao que la verdad se no no te olvides que la verdad no te olvides que la verdad